Kesh, te reconozco, panoro y respeto. Solquín, sabiduría maya ancestral, conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás al gran espíritu. Jueves 18 de octubre del 2018 Tenemos el día de El Caminante del Cielo Rítmico Wack, Ben, El Quín 253 de los 260 Quines o Días del Solquín Ya casi terminamos otro giro galáctico Con el tono lunar 6, la barra y el punto Equilibramos para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de la estrella Mantener nuestra paz, nuestra armonía, brillar como estrellas Y lo hacemos a través de la energía de Ben, El Caminante del Cielo Explorando los espacios, vigilando El espacio más importante para vigilar es nuestro espacio interior Es nuestra mente El Caminante del Cielo, Ben, nos invita hoy a explorar, a vigilar, a liberar creencias que solamente nos limitan Viajar Ven, ayuda a unir el cielo con la tierra Es un puente Es la energía de Cuculcán, de Quetzalcóatl La serpiente emplumada El cambio se da Cuando nosotros cambiamos Cuando cambiamos Todo Cambia La mayoría de las personas Queremos De alguna manera Que todo cambie Y se acomode A como nosotros Queremos Eso no va a pasar Podemos pasar toda una vida Esperando esos cambios Hay que cambiar Nosotros Cuando cambiamos Todo Cambia La vida Es un cambio Continuo Nada Permanece Igual Lo único Constante Es el cambio Mismo Un buen día Para viajar Para explorar Los espacios Cuando viajamos Expandemos Nuestra conciencia Vemos nuevas Maneras Es por eso Que me gusta salir aquí Estar en la calle Conocer Diferentes personas Ver diferentes Cosas Es una manera De exploración No tenemos que ir A lugares lejos Simplemente Explorar Este bello Plano Terrenal El tono lunar 6 La barra Y el punto En numerología Maya Es la vibración Del equilibrio Nos invita A equilibrar Lo espiritual Lo emocional Lo físico Y lo mental El equilibrio No es algo Estático Es dinámico Nos desequilibramos Cuando caminamos Para mantener El equilibrio Un buen día Para prestar atención A diferentes aspectos Y equilibrar Nos guía nuevamente El caminante Ven La energía se duplica Por lo tanto Es más Intensa Y Nuevamente Unir el cielo A la tierra Ser ese puente El cambio El cambio Se da a través De nosotros Explorar Vigilar Y liberar Especialmente Creencias Que solamente Nos limitan No vemos Las cosas Como son La vemos Como somos Dependiendo Nuestras creencias Cuando Cambiamos Nuestras creencias Cambiamos Nuestra vida Sin embargo Es muy difícil Para muchas personas Cambiar Nuestras creencias Las defendemos A capa Y espada Sentimos Que son Las correctas Son nuestras Es por eso Que la tierra Está como está Cada persona Defiende Sus creencias Y la mayoría De nuestras creencias Realmente No Nos empoderan Ya que nos han Condicionado Para ver Esta experiencia De cierta Manera Y bueno Continuamos En la onda Encantada O trecena Maya De La estrella La mat La estrella Nos invita Estos Trece días A mantener Nuestra paz Y armonía A brillar Como estrellas Es fácil Es fácil Mantener La paz Y la armonía Cuando Todo está Fluyendo Todo va Bien Pero es en esas Situaciones Densas Donde más Nos ayuda Mantener La paz Y la armonía Por ahí viene Un helicóptero Muy interesante Pueden oírlo El tiempo Es arte La estrella Nos recuerda El ser Creativos Es la creatividad Nos enseñan A memorizar Eso es lo que Es la escuela El que mejor Memoriza Los trabajos De los demás Es el que saca Mejores Calificaciones Allá va Allá no pueden ver Exactamente A rir De mí El que mejor Memoriza Es el que saca Mejores calificaciones Y supuestamente El más inteligente Y no es así ¿Cuántas personas Conoces en la escuela Que sacaron Buenas calificaciones Y eso Y realmente Pues no sirvió De nada Entonces ser más creativos La creatividad Realmente Nos ayuda A expresar Nuestra verdadera Esencia Crea tu propia Experiencia No le creas A nadie No me creas A mí Crea tu propia Experiencia Utiliza La información Que recibes Utiliza lo que te vibre Y lo que no Suéltalo Pero ya ha llegado El momento De realmente vivir Quiero agradecer Infinitamente En verdad De corazón A todas las personas Que se unieron En oración Con mi madre En verdad Literalmente Fue un milagro Pero es el poder De la oración De estar en coma Literalmente Inconsciente Después de una operación El corazón No le funciona Le funciona Muy poco Arterias Tapadas La válvula Una infinidad De cosas Y bueno Pude hablar Con ella Y entablar Hasta ahorita Se ve bien Hubo daño Neurológico Yo Sentí que Si iba a haber Daño neurológico Porque Cuando Hablé con ella Hace unos días Estaba totalmente Inconsciente Eso si no lo recuerda Me dice Pero No pensé Que fuera La sanación Tan buena Y estoy muy agradecido No que no crea Pero la vi Sumamente mal Y esto cada vez Me hace ver más El poder De la oración Realmente Cuando Más de una persona Se une en oración Se crea una energía Impresionante Y fueron más de Mil quinientas personas Que vieron ese video Y de alguna manera Sé que mandaron Su intención Gratitud infinita En verdad Para mí Es una sanación Es una nueva oportunidad Como saben La relación con mi familia Ha sido un poco complicada Pero esto Nos ha brindado Entendimiento Pude sentir Cuando hablé Con mi madre Verdad El cambio Y esperemos Que todo fluya Gratitud infinita En verdad Que el gran universo Le regrese Toda su generosidad Los reconozco Valor El respeto Si te interesa Conocer más Acerca de ti Tu carta natal Maya De autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta Maravillosa Archivo PDF Un ebook De más de 50 páginas Con información Referente A tus energías Conoce La tendencia En tu dualidad Cómo integrarla Tus dones Tus desafíos Tus retos Y un video Compartiendo Información La cual tiene El potencial De cambiar Tu vida Si te interesa Visita Astrologia Maya Punto com Factormaya Punto com Hay un enlace Con toda la información También Estoy dando De obsequio Dos audiolibros Uno especialmente De ocho horas En chamanismo Técnicas Tu chamán interior Todos somos Chamanes De alguna manera De gran ayuda Y otro que es A los acuerdos mayas Explicando Acerca de los sellos Cómo nos ayudan Nuevamente Si te interesa Visita Astrologia Maya Punto com Y también ofrezco Un curso De Sol King Simple En video En ebook En powerpoint También se ofrece Una aplicación Para Para sacar Los Los Kines La onda encantada Etcétera Nuevamente Si te interesa Astrologia Maya Punto com Y si alguien Desea apoyar Lo agradezco Infinitamente Pueden Paypal Me Anastrologia Maya Cualquier Moneda Cualquier apoyo Es Infinitamente Agradecido Especialmente Para Ayudar Aquí a los perritos A más perritos Como ven Hay muchísimos Comida Y cosas así Gratitud Infinita Los reconozco Valoro Y respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En el camino In La Kesh Hayun Hunapku Eva Maya Emma Ho